Artículo 9 Artículo 9 Artículo 9 Artículo 9 Artículo 9 y unos 559 y subsiguientes del Código Procesal Penal de Tucumán. Punto 11. Atendo a la gravedad de las penas impuestas, mantener conforme se considera la prisión preventiva oportunamente dictada a los imputados Luis Alberto Aguilar y William Rolte-Roldán, artículo segundo de la ley 24.390. Están culpables con el hijo que le hicieron esto a mi hija porque un padre que tape lo que hizo el hijo no tiene perdón de Dios. Dice Dios, solo Dios va a hacer justicia sobre esa familia porque todos ellos sabían lo que le habían hecho a mi hija. Solo este es el único consuelo que me queda para decirle a Dios que día a día tenga que hacer justicia. Señora, para usted realmente ellos eran los culpables a dos personas. ¿Esperaban este fallo? Sí, esperábamos este fallo. Cinco años hemos estado esperando esto, sabíamos nosotros quiénes eran, habíamos dicho. Y faltaba que la justicia lo dictara nada más. ¿Y usted piensa que habría otras personas, otros involucrados, estos serían los culpables? Estos son los culpables, sí, yo pienso que había más involucrados. Pero eso ellos lo pueden decir únicamente. ¿Pero esta condena a ustedes lo satisface? Sí. ¿Qué se hace a partir de ahora, don Brito? Mira, no vas a creer, es un lastimado, si puede ser una herida, pero te queda la cicatriz que te la vas a ver siempre. Por más que ellos estén todos los años que pueden estar en la cárcel, a nosotros no nos satisface nada tampoco esto. ¿La tranquilidad para la familia Brito comienza hoy o continúan con su misma incertidumbre de siempre? No, la incertidumbre la vamos a tener siempre. No sé si hoy iremos estar tranquilos, no sé si podemos salir también tranquilos de aquí, podemos subir al colectivo tranquilo con la gente, con la familia. Don Brito, ¿ustedes van a pedir alguna custodia especial? ¿Tienen custodia policial? No, no, no tenemos custodia. Ahora recién he hablado para que nos pongan por lo menos unos días. ¿A quiénes temen más? ¿De qué familiares temen ustedes? A los de Doldan y Aguilar. Aguilar, padre que salió también. Bueno, nosotros hemos trabajado justamente por la condena de los dos imputados principales. Bueno, los descubridores son una parte también de este proceso, pero bueno, lo importante para nosotros era lograr una condena en el caso de los acusados Doldan y Aguilar. Bueno, los tribunales han fallado y les han otorgado la sentencia de prisión perpetua, la condena de prisión perpetua. ¿Y las otras personas? Bueno, las otras personas, la señora Griselda Carrizo y los demás encubridores han quedado en libertad, porque el tribunal ha considerado que hay duda con respecto a los mismos, con respecto a la señora Julia Correa, la ha absuelto lisa y llanamente, y con respecto al padre del señor Luis Aguilar, resulta absuelto por una excusa absolutoria, es decir, entiende el tribunal que ha obrado en preservación de su hijo. Por ese motivo, el Código Penal establece que en esos casos no se aplica a condena. Pero como dije, lo principal era que queden en custodia, que queden encarcelados los principales autores de este abrilante hecho, y eso se ha logrado. También ha quedado condenado por responsabilidad penal el señor Burela, porque como lo dije, él no es un testigo arrepentido, es un imputado, y yo considero que del delito por el que viene incriminado, que es encubrimiento, él es responsable y así también lo consideró el tribunal. Trabajamos mucho, han sido jornadas agotadoras, y los defensores también han trabajado mucho, o sea, muchos años de proceso, y ha costado conseguir las pruebas que no han sido tantas las pruebas, pero han sido suficientes para determinar quién han sido los responsables. Porque ha habido muchos silencios a la vuelta, nadie decía lo que sabía, digamos. Bueno, Burela contó lo que él sabía, y le ha estado a decir que eso ha permitido llegar una condena. ¿Es fundamental el testimonio de Burela para detrabar esta causa? Sí, sí, eso ha sido lo más importante, porque las otras pruebas eran indicios y se han ido cerrando con el testimonio de él, digamos. Igual esto, cuando se dicte la sentencia, las partes seguramente pueden hacer casación, digamos, no es definitiva la sentencia, no está firme, digamos. A partir del 3 de mayo van a tener 10 días las partes para hacer los recursos, digamos. Pero los acusados quedan bajo prisión preventiva. Sí, sí, porque consideran que como la pena es tan grave y que existe peligro de que se fuguen, o que tengan, de hecho ha habido escenas acá que uno empezó a insultar a Burela, entonces como que sí, han decidido que siga, a pesar de que no está firme, que siga la medida de privado de libertad de ellos, digamos. ¿La medida penitenciaria? Sí, sí, sí. Eso ya está en el mando del tribunal, creo que sí, si estaban ahí van a estar ahí, sí.